Música Hace unos días salió el final verdadero y por ahora solo hay una persona que se lo ha pasado ¿Y quién es esa persona? Nada más ni nada menos que Minitoon ¿Y por qué el resto de las personas no se han pasado el final verdadero? ¡Por este código de mierda! Lo único que sabemos que tenemos que hacer es ir a los muelles y hacer que Pony no sea infectado o sea ya sea en bot o en player Luego tenemos que ir a acampamento y en modo enjambres, warm ya saben donde aparecen un montón de bots toca ir a la habitación azul y poner este código todo raro pues lo voy a poner en la pantalla y luego de ahí tenemos que ir al capítulo 12 y usar la llave inglesa para quitar las cuatro ventilaciones que están en la pared y nos darán cuatro números y luego está este código ¡Por Dios! Bueno, pero, ¿pero esto qué es? ¡Pero esto qué es! Que está súper difícil Literal, yo no sé si soy la única persona que lo pensó pero la primera vez que uno ve el código uno dice jeroglíficos porque literal se parecen a jeroglíficos Primero voy a dar mis teorías y mis opiniones Mi teoría de cómo se resuelve el código Yo pienso que en vez de ser un idioma extraño ya sea un idioma nativo pienso que es un idioma de Piggy Pienso que los códigos que aparecen son una especie de idioma de Piggy porque algunos de los códigos se parecen a figuras que ya hemos visto antes por ejemplo este ojo que se parece al ojo de la insolencia este se parece a la llave que se usa en el ascensor Estas se parecen, no sé ustedes se me hacen a las gafas de Bonnie o unas esposas y esto se me hace parecido como a la ballesta de Bonnie y pues sí por ejemplo los círculos y diamantes se me hacen familiares ya que en el lugar seguro también hay círculos y diamantes y así con el resto de los códigos yo no sé cómo irá el código la verdad pero pienso que tiene que ver así y pues yo pienso que una vez resolviendo el idioma de Piggy y abrir la puerta los números que están en la pared vamos a tener que usarlos después y ahora mi opinión yo pienso que no vamos a resolverlo pienso que no vamos a resolverlo porque es un código muy difícil si Minitune está hablando sobre un idioma de Piggy sería muy difícil saber de qué está hablando porque no sabemos qué significa cada figura y no es que no sepamos cómo va el código sabemos que tenemos que poner un código pero no sabemos qué significa cada código como para ponerlo ahí y ya y ni modo que hacerlo a lo random ya adivinemos entonces yo pienso que Minitune va a esperar a que nos rindamos que no podemos resolverlo y ahí sí nos daría una pista o nos daría cómo resolverlo porque las únicas pistas que tenemos es el 14 y un chulito y el hashtag 2 y un y un signo de interrogación y bueno creo que eso ya es todo por ahora no sabemos si después de usar el código tenemos que hacer algo más porque si tenemos que hacer algo más ahí sí o sea es que no sé cómo explicarlo pero al ver esto me da como como impotencia me dan ganas como de coger a Minitune eres un necesitas una razón para que te zangule ¿verdad? porque es que él dice que se siente muy mal por hacernos sufrir por vernos luchando contra el código pero a la vez dice que le da risa entonces no sé es como frustrante y bueno chicos díganme sus teorías sobre cómo creen que se resuelva el código y pues si bien sí voy a hacer el análisis de teorías pero ustedes saben el final verdadero y con lo que vamos y lo estancados que estamos con el código creo que lo resolveremos uff bueno chicos les quiero agradecer por los 800 800 suscriptores ahora sí me estoy empezando a asustar ¿será que llegamos a mil antes de diciembre? no lo sé la verdad no lo sé y bueno chicos no olviden suscribirse es gratis denle like al video y ya tengo unos videos planeados pero no los he podido subir así que tengan de paciencia y bueno chicos nos vemos hasta la próxima chao chau 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 Gracias.